La Iglesia de Pueblo Nuevo 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 Nuevo La Iglesia de Pueblo 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 Nuevo 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 Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Nuevo Pueblo Nuevo Nuevo Pueblo 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 Pueblo Nuevo 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 Pueblo Pueblo Nuevo 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 Pueblo Jesucristo Yo estos días cuando, a veces de vez en cuando miro televisión también, porque no me gusta mirar porque me duele el cerebro, veo y veía los edificios hechos pedazos con las bombas que tiraban no sé quién y destruían edificios. Entonces, en esta visión que entregaban sobre Siria, que Siria era bombardeado, ¿y qué dice la palabra? Ven todos los edificios, muy bonitos, pero aquí no quedará piedra sobre piedra, porque ya tienen varias ondas preparadas para tirar. Estos están tirando piedras con onda, parece ahora, ¿no? El hecho de que los edificios se caen y son destruidos. Y si fuera poco, nuestro Dios del cielo, este año, el año 2010, también remeció Chile en varias partes, en varios pueblos y también dejó varios escombros en el suelo. Y eso que me dio, movió un dedito así nomás. Y si me hubiera toda la mano así, ¿qué pasaría? No quería nadie parado. Hermano, pero antes que él mueva la mano, va a levantar a su iglesia. Van a levantar los que estamos sirviendo al Señor. Si viene esta noche o viene mañana, nos va a levantar, porque estamos preparados para irnos con él. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No, no encuentre poco esto de tomar un viaje hacia él. Él nos levantará y nos levantará. Porque dice que su palabra es que seremos levantados en un abrir y encerrar de ojos. En manos en el Señor. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Estando ellos sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo, Jesús le dijo, Mirar, que nadie os engaña. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo. Hoy en día no se dice, Yo soy el Cristo. Hoy en día se dice, Aquí está Cristo. En esta iglesia está Cristo. Los de allá dicen, Acá está Cristo. Otros dicen allá, No, acá está Cristo. Esta iglesia es la que salva. Nosotros los pentecostales decimos, La iglesia pentecostal es la que salva. Los otros dicen, Su iglesia, le hacen propaganda a Su iglesia. Muchos vendrán diciendo, Yo soy el Cristo. En estos casos, esta iglesia es la que salva. Hermanos, no hay ninguna iglesia que salva. Ninguna iglesia salva. Quien salva es el Señor Jesucristo. Cuando uno se haya arrepentido. Si usted se arrepiente de su pecado, aunque no haya ninguna iglesia, usted se salva. Alabado sea Dios. Siempre y cuando usted haya recibido el perdón de su pecado. Porque esto también no es gratuito. Esto es del que Dios tiene misericordia. Él puede salvar a un hombre de un abrillo encerrado de ojos. Usted sabe que el Señor salvó a aquel hombre ladrón que estaba al lado izquierdo de él. Y le dijo, acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Alabado sea Dios. Era un ladrón. Era un hombre malhechor. Y le dijo, hoy mismo, quizás si nosotros hubiéramos estado, le habríamos dicho, pero Señor, ¿cómo si este es un bandido? ¿Cómo va a estar salvándolo? ¿Qué le diría el Señor a nosotros? Yo creo que le diría, ¿qué le importa a ustedes? Yo soy dueño de salvar a quien quiera. El hermano en el Señor. Esa es la mentalidad humana, la mente carnal del hombre. Siempre está oponiéndose a lo que Dios quiere hacer. Dios es amplio en misericordia. Él salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere. No hace acepción de persona. Él ha dicho, vengan a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis cansados, y yo os haré descansar. Hermanos, en el Señor. Dios les ayude a ustedes y permanezcamos en una sola voz, en una fe, en una misma esperanza, confiando en el mismo Cristo, en el mismo Salvador, en el mismo Dios, en el mismo Señor, hasta llegar a la meta final. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude. En manos, en el Señor. Estas palabras, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Y eso hace muchos años que se está levantando. Se está levantando naciones contra naciones. Ya vamos caminando para la Tercera Guerra Mundial. Hermanos, y después de esta Tercera Guerra Mundial, yo creo que nos vamos a pasar. ¿Ha visto usted todo lo que está ocurriendo en el mundo hoy? ¿Sí o no? Miren, hermanos. Yo creo que los hombres han hecho cosas muy importantes, porque nosotros, si no fuera por la televisión, nosotros no veríamos lo que está pasando al otro lado del mundo. En cambio, tenemos el privilegio de ver lo que está pasando. Yo estos días, mientras estaba entretenido en la televisión, viendo las noticias, veo una injusticia tan grande que hay una señora que está estacionada con su auto y viene uno, no sé de dónde llegó, y la saca del auto y la tiran, la tiró así para la calle y se subió en el auto y se fue. Eso es correcto, eso es correcto, es justo. Hermanos, ¿qué está pasando ahora? Hoy día, cualquiera se hace dueño de quien quieren. Eso es desorden, eso es falta de respeto, eso no es temor de Dios ni de nada. Eso es escándalo, eso es basura, eso es mugre, eso es pecado. Hermanos, ¿y por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso? Es porque la palabra de Dios está cumpliendo, que dice que se aborrecerán unos a otros y unos a otros se entregarán a la muerte. Hermanos, hoy día nadie tiene respeto a nadie. Alabado sea el Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Cuando veamos esas cosas, nosotros decimos, bueno, son cosas que pasan en la vida. Que si usted está, de repente, usted está sentado en su casa, almorzando o comiendo en la noche, llegan dos o tres con una capucha, tapada con la cabeza, y listo, se meten adentro, y ya salgan por favor ustedes y déjenme sacar todas las cosas. Y eso es justo. Hermanos, ¿pero por qué ocurre esto? Uno le da la culpa, bueno, es que este gobierno, este gobierno, un gobierno no puede hacer nada contra la potestad del diablo. Hoy día ya en las cárceles ya no cae gente, y van a tener que construir más cárceles. Y va a llegar el tiempo que toda la gente va a estar en la cárcel y nadie va a andar por la calle. Hermanos, ya es mucho. Pero eso, la venida del Señor va a venir a levantar a su iglesia antes. Alabado sea el Señor. No podemos estar contentos nosotros, hermano, que a usted lo rescató cinco años atrás, diez años, veinte años, treinta años. No voy a estar contento yo con setenta años que el Señor me rescató del mundo y me hizo un predicador de su palabra. Ahora, no voy a estar contento que me haya guardado estos setenta años y que haya estado conmigo, que me haya ayudado, me haya protegido, que haya cuidado los míos. Hermano, no voy a estar contento. Usted tiene que estar contento también. Alabado sea Dios. El Señor lo ha protegido, lo ha cuidado, le ha dado para que cuide a sus hijos, para que los vista, para que los mantenga. El mundo no da eso, da solamente perjuicio, dolor, angustia, sacrificio, muerte y destrucción. Hermanos y hermanas, pensen muy felices porque ustedes son llamados a ser salvos. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire que bonito este versículo, hermano. No lo había tomado en cuenta. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué es lo que está haciendo hoy día? ¿Qué es lo que están haciendo hoy día eso de meterse a una casa y ponerle la pistola en el pecho? ¿Es maldad o no? Eso de sacar a una mujer de un auto y tirarla por medio de la calle. No sacarla y dejarla para ahí, sino que tirarla por allá. ¿Es maldad o no es maldad? Hermano, y por haberse multiplicado la maldad, la cadera de muchos se refriará. Y esto también ocurre en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está muy propenso cuando se deja enfriar de las cosas del Señor. Cuando empieza a confiar en uno mismo, porque nosotros estamos muy propensos a empezar a confiar en uno. Yo soy el que hago esto, yo soy el que hago esto, yo hago esto. El Señor no quiere que nosotros digamos yo soy. El Señor dice que eres el que hace las cosas por medio de uno. Yo no hago nada sin que el Señor me diga que haga algo. Y si Él me dice que haga lo que me diga, yo lo trato de hacer. Estimados hermanos, estimados hermanos, Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Lo que saco conclusiones de este mensaje es que el Señor está cerca. Yo estudiaba las referencias de este mensaje en la Biblia de estudio. Y la Biblia de estudio me enseñaba que esto es solamente la venida del Señor a la tierra, a buscar a su iglesia. Hermanos, y yo lo creo igual. Alabado sea el Señor. Y Dios necesita una iglesia sin manchas y arrugas. Necesita una iglesia que tenga fe. Una iglesia que eche fuera demonios. Una iglesia que sane enfermos. Y la iglesia somos todos. No es el pastor solamente. En la iglesia somos todos. Hermanos, cuide su vida. Póngase y metas en la palabra de Dios. Dios, como dijo una vez un pastor allí en Curicó, un obispo, le dijo a nuestro obispo, Ulises Muñoz, rehuérquese en el Espíritu Santo, obispo. No me gustó mucho la palabra que se rehuérquese. Pero entendí demasiado lo que él quiso decirle. Que se metiera en el Espíritu Santo y se diera muchas huertas, pero tomado por el Señor. Fue la forma que la tomó, porque dijo, rehuérquese, hermanos. Pero no fue ese el contenido que quiso decirle. Quiso decirle que se gozara en el Señor. Estimados hermanos, si usted, si quiere, rehuérquese en esta noche. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. ¿Cree usted que se podría rehuérquese en la gloria de Dios? Bendito sea su nombre. No lo creen. Yo sé que no lo creen. Bendito sea el Señor. Pero cuando Él venga, ojalá estuviéramos todos vivos. Vivos no corporalmente, sino también espiritualmente vivos. Alabado sea el Señor. Dios necesita una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Qué significa esto? Sin pecado, sin falta, sin odio, sin contienda, sin malicia, sin mal espíritu. Sino una iglesia unida, en un solo espíritu. No criticándose unos con otros, sino amándose unos con otros. Que Dios nos ayude. Dice, por ahí hay un pasaje que dice, o sea, en este mismo camino. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que están encintas en aquellos días y de las que crían. Orar, pues, que nuestra huida no sea en invierno ni en reposo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude. No va a haber tiempo para volver y para decir, igual que cuando las diez vírgenes, las cinco vírgenes fatuas, dijeron, présten los aceites porque las lámparas de nosotros se apagan. No, vayan a comprar. Mientras iban a comprar, el esposo llegó. Quedaron afuera. No podemos estar nosotros esperando. ¿A qué hora iremos a huir de aquí? Voy a tener que volver a la casa a buscar tal cosa. Hermanos, en el Señor. Estemos preparados hoy. Ayer, hoy y mañana, estemos preparados para ir al encuentro con el Señor. Todos en general. Que Dios les bendiga mucho. Dios les dé fuerza. Dios les aumente su fe. Porque Cristo vive. Cristo está aquí. Él ha dicho donde hay dos o tres en mi nombre. Yo creo que, ¿cómo no hay dos o tres que creen aquí? Tienen que haber de más. Alabado sea Dios. Él estará en el medio. Y Él está aquí para darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo no quería predicar esta noche, hermano, una porque no sé predicar. Pero discúlpenme ustedes porque yo no soy un hombre sabio en la Biblia. Pero con todo lo que he tenido, yo he visto que el Señor me ha ayudado. He visto que nos ya ha guardado casi 50 años y los 50 años lo hemos estado trabajando. Y hemos hecho varias cosas. Hemos trabajado en muchos lugares. Hemos entregado iglesias a la corporación para que la administren otros pastores. Y eso creo que el Señor ha sido con uno. Aún que uno no sepa nada. Pero Él lo sabe todo. Él sabe hacer las cosas. No esperemos saber mucho para hacer algo. Hagamos lo que sepamos. Pero hagámoslo. Y el Señor se manifestará y hará el resto de las cosas. No utilizará para cosas grandes. Alabado sea el Señor. Que Dios le bendiga. Dejo al hermano Marcelo para que él termine el servicio. Los avisos para la semana. Sí, claro. Tenemos avisos, tenemos un montón de trabajo que hacer, hermano, en estos días. Recién me llamaba el pastor de Mishaiwe, de allí de Cerque Concepción. Y me decía, pastor, el coro de la iglesia de Mishaiwe quería el 25 de agosto visitar su iglesia. ¿Los reciben ustedes allá? Yo le dije, no sé, no he conversado con los hermanos, pero voy a conversar con ellos a ver si los podemos recibir. Pero yo creo, le dije yo, que sería después mejor porque se nos acercan las conferencias que van a hacer en San Javier. Y yo creo que le dije yo, podríamos recibirlo para el 18 de septiembre, le dije yo. Y si es que ustedes tienen algún programa para el 18, después del 18. Pero de recibirlos, sí, los podemos recibirlos. Y lo otro es, el pastor Sergio Veloso me decía, me gustaría que el coro de Temuco estuviera en la conferencia de San Javier para la clausura. Ahí tenemos otro trabajo más. Este lunes que viene, tenemos, nos visitan las Dorcas de Molco y también de Perkenco. Ya tenemos varias visitas. Y enseguida se nos aproxima el... ¿Cuánto se llama? A el sábado 28 de este mes, tenemos el encuentro de pastores regionales. Los pastores de la región estarán aquí reunidos con nosotros el sábado 28 a las 10 de la mañana. Tendremos que recibir ese grupo que son como algunos 30 pastores más o menos con las esposas que están acá con nosotros. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Esperamos que todo nos dé buen resultado. Yo creo que nos va a dar buen resultado. Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aquí no hay ningún hermano pobrecito. Aquí todos los hermanos Dios le ha dado. Así que no tenemos que tener miedo de decir, no podemos recibir. Yo eso le dije al pastor. Nosotros estamos en condiciones de recibir cualquier hermano. Si recibimos en una conferencia, en un congreso de jóvenes, 600 jóvenes, sin que ninguna iglesia de la región nos ayudara. Recibimos nosotros los 600 jóvenes, entonces, ¿por qué no vamos a recibir 40 hermanos que vienen de Mishai? No tenemos ningún problema de decir, no tenemos ningún problema para recibir los hermanos. Vengan los que vengan. Estimados hermanos, la honra y la gloria es para Dios. Alabado sea Dios. ¿O usted no quiere gastar para recibir hermanos? ¿Quieren gastar o no? Dios les bendiga. Recibimos Mishai, entonces. ¿Vamos a San Javier o no? Que todo se cumpla, que ese amén sea un amén real, ¿no? Y que todos podamos hacerlo. Estamos en condiciones de hacerlo. Que Dios los bendiga. Las hermanas que están ahí, ¿están contentas o no? Dos parece que levantaron la mano. Parece que no están muy contentas. Si están contentas, digan que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén, gloria a Dios. Qué bueno sentir, ver la iglesia así, ¿no? Y los hermanos de acá, ¿están contentos? Si están contentos, digan lo mismo que dijeron las hermanas. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, creo que Cristo vive. ¿Y qué dicen los coristas? ¿Podrán decir lo mismo? A ver, si es cierto. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Que Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Amén. Aleluya. 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 Amén. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Amén. Grandes cosas hizo Dios, todas hermosas para mí. Grandes cosas hizo Dios, todas hermosas para mí. Amén. Maravilloso es sentir amor. Amar como te ama Dios. Cómo te ama Dios Es el fruto de su amor Que nos ha traído aquí Alabemos al Señor Con todo el corazón Maravilloso es Sentir amor Amar Cómo te ama Dios Cómo te ama Dios Es el fruto de su amor Que nos ha traído aquí Alabemos al Señor Con todo el corazón Maravilloso es Sentir amor Amar Cómo te ama Dios Cómo te ama Dios Amén 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 Cristo vivo, tomen asiento, le voy a decir al hermano que está grabando que no grabe la locura de nosotros, que grabe lo que sirve, Dios nos bendiga, porque nosotros somos medio locos, pero yo creo que cuando somos locos estamos fuera de la cordura humana, sentimos, como dijo el apóstol San Pablo, cuando yo soy loco, soy de Cristo, y cuando soy cuerdo, yo soy lo mío propio, yo también soy cuerdo a veces, y entonces soy lo mío propio, cuando hacemos locura es porque alguien nos insta a hacer, pero esas locuras son muy bonitas, imagínense ustedes las hermanas pararse y dar aleluya, los hermanos pararse y dar aleluya, los coristas pararse y dar aleluya, no creen ustedes que es locura esa, pero da gusto pararse y dar aleluya, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, hay unas hermanas que no me miran nada muy bien ahí, están medio enojados por lo que le estoy hablando, ya voy a terminar, ya voy a terminar hermanos, fiquen, estén tranquilamente, Cristo vive, hermanas en el Señor, aleluya, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es espada de dos filas, y traspasa el alma, y traspasa hasta el tuétano de los huesos, quiere decir que Él traspasa todo pensamiento, toda obra inica, inica en la hecha por tierra, Dios los bendiga. No quiero entregar el mono Marcelo que lo va a tener hasta las doce de la noche, pero le voy a pedir que le dé una oportunidad a la hermana que anda de victoria, y que otra cosa, a los avisos lo nombramos o no, el sábado vamos a tener, me gustaría hacer un servicio el sábado ya que vamos a tener varios pastores, claro que varios pastores se van, se van, la hermana me está mostrando el reloj allá, me dice que ya es hora que me calle, de la hermana Victoria Véster, usted me está mostrando el reloj así, así, levantó la mano con su reloj para arriba diciéndome, mire la horita que, hermanos, que Dios los bendiga, esta congregación, con alguna diferencia, algunos hermanos, es una congregación que a mí me ha tocado criar, criarlos desde chicos, desde niños, aquí hay jóvenes que nacieron dentro de la iglesia, y que se han criado dentro de la mayoría, alabado sea Dios, aquí tengo hermanos, que cuando empezamos el año 63, aquí tengo hermanos del año 63, y han estado siempre colaborando, y luchando, y trabajando, por llevar la obra de Dios adelante, y Dios ha bendecido a todos estos hermanos, ha sido grande el amor de Dios para con nosotros, y a todos los de buena voluntad y buen ánimo, Dios los ha bendecido, dejo este mensaje, y lo entrego al hermano Marcelo, para que él termine, que Dios los bendiga, El culto es sábado, yo creo que vamos a tener que empezarlo, si podemos a las seis, lo empezamos a las seis, porque las reuniones de los pastores, por lo general, terminan a las cinco, y de ahí, los pastores tienen un recreo, un rato, un refrigero, creo que a las seis, seis y media, lo más tarde podemos empezar el sábado, que Dios los bendiga, Dios los bendiga hermanos, el domingo también tenemos culto, como hoy día, no nos cansemos nunca hermanos, vamos andando hermanos, no echemos nunca pía atrás, entre más le sirve al Señor a usted, más liviana es la carga, entre más piensa que la carga es pesada, más pesada se le pone, la carga del Señor es liviana, no es pesada, el Evangelio no es pesado, es liviano, con poca fuerza uno puede llevarlo, porque es el Señor que lo lleva en uno, y uno en el Señor, que Dios los bendiga hermanos, que el Señor bendiga a nuestro pastor, que el Señor bendiga a nuestro pastor, amén, vamos a dejar inmediatamente una oportunidad, nuestra hermana Natalie Soto, que es la coordinadora regional de jóvenes, para que ella también saluden esta noche a la iglesia, anda junto a su familia, a su padre, a su hermana, Dios bendiga a nuestra hermana, amén. Que Dios les bendiga, agradezco al Señor, por la hermosa bendición de poder estar acá, de ver a sus pastores, también, vengo con el corazón, así, tremendo, de verdad, ha sido un fin de semana hermoso, en la presencia del Señor, estuvimos cierto, como ustedes ya saben, como lo han expresado aquí también, un encuentro en la ciudad de Loncoche, un encuentro de jóvenes, que fue precioso, de verdad, fue muy hermoso, lo que Dios hizo el día de ayer, hizo el día de hoy también, y lo que hizo también en este culto, y seguirá siendo, sabemos cierto que Dios, es el mismo de ayer, de hoy, y por siempre, el fin de semana, si Dios así lo permite, vamos a estar también en este lugar, en la reunión de pastores, cierto, entregando el informe que, se entrega en cada reunión, y si Dios lo permite, también vamos a estar acompañándolo, en el culto que van a tener ustedes, me voy a sumar, cierto, a esa bendición, quiero despedirme ahora, de ustedes, glorificando al Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, nuestra hermana Natalie, ella de la iglesia de Victoria, así que Dios bendiga a nuestros hermanos, de aquel lugar, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, a tu felicidad, y la roja el cielo, para ti, y tu amor, cuenta las riquezas, que el Señor, que no, cuenta las promesas, de tu Dios, mira las riquezas, de su amor, por los ojos, donde Cristo está, y tu mente, guarda en la divina, aleluya, aleluya al Señor, con tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, mira las cosas de arriba, aleluya, andas agobiado, por algún pesar, dura que parece, tus cruces, te llevan, cuenta las promesas, del Señor, del Señor, y de las tinieblas, nacerá, cuenta las promesas, que tu Dios, mira la riqueza, de su amor, con los ojos, donde Cristo está, que tu mente, que tu mente guarde la divina, que tu mente guarde la divina, cuando Dios, cuando Dios, Dios vea la prosperidad, que tu mente guarde la divina, que tu mente guarde la divina, de sus espaldas, cuenta las riquezas, que tendrá, Por qué, créelo, donde el oro es polvo que hoy hará tu pie. Cuenta las promesas de tu Dios, vida a las riquezas de su amor. Por los ojos, donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Mira lo que te dice el Señor. Aunque grande sea tu aflicción a ti. No te desaliente Dios está por ti. Ni a su propio hijo no se besó. Y aún verás riquezas que ojo nunca había. Cuenta las promesas de tu Dios, vida a las riquezas de su amor. Con los ojos, donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Una vez más el coro, con los ojos, donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Amén. Vamos a enviar cariñosos saludos a Curicó, a Victoria, con gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oramos al Señor. Oramos al Señor, Padre amado en esta noche. Una vez más agradecemos esta bendición de haber podido estar en esta tu casa de oración. Señor, bendiga a Dios. Señor, bendiga a nuestros hermanos. Bendiga a cada familia representada esta noche. Guarda a nuestros hermanos de regreso. A nuestros hermanos de Pilla del Bum. Señor, cuida en su viaje. Guarda a nuestros hermanos que viajarán allí a Curicó. Señor, cuida esa máquina, ese vehículo. Dirige a las manos del hermano que conducirá esa máquina. Señor, de igual manera a nuestros hermanos de la ciudad de Victoria. Padre, nos vamos con tu bendición. Aquella que viene de lo alto en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Amén.